Hay una denuncia hoy en la prensa nacional que hace la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos, Anadive, el presidente de esa institución, César de los Santos. Dicen que no es presidente, que es el dueño de eso. Un saludo a César de los Santos. Bueno, pues Anadive hace la denuncia de que se está incrementando el negocio de vehículos robados en Haití. Le sacan un permiso para venir aquí de temporal, o sea, de un fin de semana. Cruzan con ese papel de transporte, cruzan la frontera, se quedan aquí y lo venden. Entonces dice que es un negocio que ha ido en auge y que Anadive tiene la prueba y dice que le perjudica a los distribuidores de vehículos usados aquí porque es una competencia desleal. Le perjudica al Estado porque deja de percibir los impuestos de aduana, los impuestos de primera placa y todas esas cosas que tienen que hacer los vehículos normales en un proceso de cómo se hace formalmente el negocio. Y yo agrego que ciertamente nuestra frontera cada día acusa más falta de control para tratar de evitar ese tipo de cosas. O sea, hay tráfico de drogas, de armas, tráfico de personas y ahora también tráfico de vehículos robados que vienen al mercado de la República Dominicana. No nos vamos a cansar de pedirle a las autoridades mayor control de la frontera y en eso también denunciar que hay complicidad de las autoridades porque todo eso es tráfico. Si no hay complicidad con las autoridades no se pueden dar. Evidentemente, don Freddy, ese es el problema que hay en Haití. Ya es otra manifestación del control migratorio que hay en la República Dominicana. Ya no solamente está afectando al chiripero, al vendedor ambulante, a la microempresa. Ya hace tiempo que los haitianos desplazaron a los trabajadores de la construcción, del sector agropecuario. Están haciendo lo mismo en alguna forma en el turismo. No se han adueñado de todas las provincias fronterizas, sino que también ahora hasta en el centro de la ciudad se va a afectar el negocio tradicional y serio porque evidentemente a través de todas las autoridades de inmigración se está permitiendo que entren vehículos de manera ilegal por la frontera. Un negocio del cual se tiene que estar beneficiando, uno de los mafiosos esos que está en eso, en detrimento del Estado Dominicano, como usted bien explicó, porque el Estado Dominicano deja de percibir los impuestos y también en detrimento de una industria, de un negocio tradicional de la República Dominicana, creador de riquezas, de grandes empleos y que además de manera responsable paga de manera religiosa sus impuestos. Eso la verdad es que no está bien. Así es.